amigos porque hoy hablan todos de manifestar hay que manifestar lo vas a bajar lo vas a manifestar pero para muchos de verdad no funciona yo he caído también en estas trampas miran este laguito este laguito hoy está antes había puro monte aquí a nadie quería vivir en este valle estamos pues he hecho un puente un nuevo puentecito para el manantial del corazón la huerta todo eso donde nació como se manifestó primero estaba aquí en un sueño se trata de la mentalidad your mindset de esto te voy a dar un tipo y del corazón corazón y conciencia que desde el corazón lo vas a expandir entonces manifestar y ser creativo o ser un creador es algo altamente espiritual mientras yo sé que muchos hemos pasado como yo por traumas en la niñez acerca de la creatividad punto 1 tu mentalidad tu creatividad pasa sobre inteligencias la música la espacial visualizar lo interactivo como en el teatro entonces en las artes tú encuentras estas inteligencias que tenemos muchos atrofiados desde chiquito y estos necesitas para los procesos de crear cualquier proyecto de vida si sea familia crea una familia lo social tu labor tu trabajo tu salud tu evolución interna y los vamos a todos vivir del 19 al 21 de febrero es la próxima la próxima historia de vida tal vez van a cambiar los programas tal vez es la última vez que lo voy a dar en méxico aprovecha del 19 al 21 de febrero aquí en semuco en el recinto en este hermoso recinto segundo punto corazón ya toca tu corazón haz los ejercicios que comparto contigo en en frecuencia en alta frecuencia en el training cada martes sin costo a las 8 y de ahí expandimos la conciencia que diferencia hay entre ser creativo y ser creador respóndenme y vamos a rifar regalos descuentos para este retiro del 19 al hay mi casita ahí lo amo lo amo lo amo mira tu casita 19 al 21 de febrero 2021 en semuco inscríbete ya hay descuentos te quiero mucho soy pascal king creo